Música 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos a cantar! 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 ¡Estoy cansado! ¡Uy, uy, uy! ¡Estoy cansado! ¡Los seis, señor! ¡Estoy cansado! 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 Sienta mi corazón Puedo ser mi amor Me descanso con tu amor Dices que quieres jamás me atroz No te sientas con tu amor Por lo que sea No te sientas con tu amor Dices que quieres mi amor No te sientas con tu amor Por lo que sea Si no lo dices No te sientas con tu amor No te sientas con tu amor No te sientas con tu amor No te sientas con tu amor